Hoy supe en la prensa que ya no estará un buen personaje de esta ciudad Que a otro sitio ha ido a vocear la historia que a diario solía cargar Parece imposible ya no verle más, creí que la muerte lo iba a respetar Pues toda su vida llenó de bondad, a cuantos pudimos con él platicar Don Cirilo, una revista, señor, o el periódico de hoy Tengo tres y un semanario, tengo un diario americano Algo para su mujer, o algo bueno de leer Por favor, no de limosna, si es que no quiere comprarme Pase bien usted su día, y hasta pronto